Muy buenas noches, apenas seis días luego de haber lanzado su más reciente trabajo de estudio, el puertorriqueño anunció una gira para el próximo año para darle promoción al mismo. La gira, llamada Most Wanted, producida por Live Nation y Rimas, comenzará el 21 de febrero en Salt Lake City y terminará el 26 de mayo en Miami. En medio, Benito hará paradas en Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Atlanta y otras ciudades de Estados Unidos. El cartel de la gira también dice y más, dando a entender que se anuncian shows adicionales. La comunicadora Paloma Almonte continúa dando grandes pasos dentro de su carrera de la comunicación en la República Dominicana. Ahora presentó su poemario Hoy Sin Querer. Como contó Paloma, la pasión de escribir inició a sus 12 años cuando su padre, quien escribe poesía desde muy chiquita, le declamaba sus poemas. La comunicadora Isaura Tavera se creyó formalmente en contra del dueño de la Ofoque Media Group, Santiago Matías, por difamación e injuria en su contra. Según el documento, Matías debe comparecer ante la Fiscalía de Santo Domingo Este este viernes 20 de octubre y de no asistir se solicitará una orden de arresto en su contra. Mario Vargas Llosa dio a conocer su retiro de la literatura dentro de una nota en su última novela, le dedico mi silencio donde asegura que luego de escribir un ensayo sobre el filósofo Jean-Paul Sartre, dejará de escribir tras más de 60 años. Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro joven, será lo último que escribiré, expresó el novel peruano. Los adelantos del libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, siguen llegando a tan solo días de este esperado material. La nueva revelación se remonta a los días de exceso de Britney. Según el libro, la artista nunca fue fanática de las drogas fuertes como la cocaína o el éxtasis, además de que el alcohol nunca fue un problema para ella. Sin embargo, disfrutaba del Adderall, un medicamento recetado que se usa para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tanto de niños como de adultos. La cantante aseguró que estos medicamentos le ayudaban con los pensamientos depresivos, así como también a convivir con las demás personas. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.